Así como soy, tipo, no pensé que iba a ser tan importante un detalle como el pelo, ¿viste? Pero nada, ¡váyanse a la chucha! ¡Me chupan la concha! Total, ya fue, ya me rapé, ya me está creciendo. A ustedes las hijas no les crees, amigos. A mí, déjenme tranquila que yo me puedo rapar las veces que yo quiera y bueno, ya está, soy feliz.